Hola chicas, bienvenidas otro día más a mi canal Curly del Mar y bueno, aquí estoy con vosotras y lo primero de todo es daros las gracias, daros las gracias a todas las que os habéis suscrito a Marquillate con Mar siguiendo tutoriales porque bueno, ya habréis visto, si habéis visto los vídeos habréis visto que bueno, que idea, no es que tenga mucha, pero bueno, ya sabéis que siempre os lo he dicho que me gusta muchísimo el tema pintureo y bueno, pues me aventuré no para nada, este canal no tiene ningún tipo de pretensión la única pretensión que tiene es pasármelo bien, divertirme y bueno, a ver si aprendo a maquillarme quise ir grabando para ver si iba progresando o no, porque bueno, y bueno, me ha hecho muchísima, muchísima ilusión que os hayáis suscrito tantas porque ya visteis que tenía 16 suscriptoras, llevo con el canal un montón de tiempo y tenía 16 suscriptores, prácticamente todos anónimos, quitando a mi hija y a mi marido que los suscribí yo sin que él lo supiera, le agarré un diálogo y le dije, plan, suscrito estás y bueno, pues muchísimas gracias a todas, bueno, si no visteis el vídeo, el último vídeo, el del miércoles comenté lo que acabo de decir ahora, que tenía un canal, pues eso, como para pasar el rato pues lo que acabo de decir y bueno, muchas de vosotros os habéis suscrito y muchísimas gracias a todas no os puedo nombrar de una en una porque es verdad que os habéis suscrito más de 100 personas ciento y pico personas, bueno, es que no me lo puedo creer estoy muy contenta, de verdad, chicas, muchísimas gracias, os lo vuelvo a repetir y bueno, después de este agradecimiento que lo digo de verdad de todo corazón voy a empezar enseñando una cosa que me he comprado en Aliexpress y diréis, esto estoy comprando más, bueno, son cosillas de Aliexpress que son súper baratas me estaba mirando a ver si había traído el peine este del otro día, que sí lo he traído y os voy a enseñar qué me he comprado, bueno, antes de enseñaros qué me he comprado os voy a enseñar qué voy a sustituir con lo que he comprado recordáis que os comenté que al principio del método me compré estos dos gorritos que me vienen muy bien para dormir y el bug, que se me ha olvidado traerlo bueno, tengo un bug que compré en Decathlon que la verdad es que me resultan muy cómodos dormir con las dos cosas con el gorrito y con el bug pero bueno, últimamente estoy durmiendo más con el bug pues por temas de infraestructura porque este gorrito ha pasado ya a mejor vida, señores tiene aquí un bujero considerable por el que me entra el dedo y otro aún más grande del otro lado en el que me entra prácticamente la mano entera y bueno, si me podéis decir, cóselo, pues esto no se puede coser porque en el momento que lo cosa se va a ver, esto en cuanto que lo coses pues como es este tipo de tejido que se va abriendo bueno, pues ya no tiene solución al menos yo no se la puedo dar porque yo soy para coser bueno, sí sé coser ¿por qué sé coser? porque ya se encargó mi madre de llevarme cuando era pequeña a un convento de monjas para que me enseñara a bordar y todas estas cuestiones pero bueno, mirad esto yo no me voy a parar a coserlo porque esto ya es un poco insufrible se está soltando por todos los lados y quise sustituirlo el otro que tengo, el rojito está perfecto está fenomenal este, bueno, no está tan fenomenal por aquí ya también empieza un poquito a notarse que la puntada se estira pero bueno, está perfecto y me compré ya hace tiempo otro gorrito de estos de Aliexpress pero yo dije, va, este que es muy chulo yo creo que me confundí porque esto es enorme, mirad chicas esto es para melenazas para las que tenéis el pelo inmensamente largo y muchísima cantidad pues esto está muy, muy bien pero claro, yo meto aquí mi pelo y empieza a dar vueltas como que se centrifuga mirad la diferencia de un gorrito a otro y bueno, pues este el pobre pues lo tengo abandonado hasta que me crezca la melena pantojera que no sé si alguna vez me la voy a dejar y os voy a enseñar lo que he comprado que es que de verdad, os lo digo yo creo que esto ha sido un chollo pero un chollo auténtico a ver, he pedido otro solamente os digo eso cuando me ha llegado esta mañana ahí lo he visto, he dicho pido otro porque bueno, para tenerlo guardadito de reserva mirad, he pedido este gorrito que es que está forrado por los dos lados mirad, es una doble tela no es, mirad, es doble la tela por los dos lados es de satén y lo que me gusta muchísimo, muchísimo es que tú te lo pones a tu medida porque luego tiene aquí esto que no me acuerdo cómo se llama esposa, algo de apresar no sé que tú te lo pones a tu medida estos son los chismitos que suelen traernos los gorritos de los abrigos bueno, pues estos que no recuerdo el nombre y te lo pones a tu medida entonces pues esto no te va a apretar nunca la cabeza porque si eres muy cabezona te va a valer y si tienes la cabeza chica también te va a valer porque te lo vas a poner tú a tu medida el tejido está fenomenal de verdad que muchísimo mejor que este mucha más calidad y el precio ha sido 2,58 euros más gastos de envío que bueno, se me ha puesto como en 3 euros pero no me digáis que esto no está fenomenal, fenomenal por 3 euros bueno, de verdad, os lo quería enseñar porque me ha gustado muchísimo me parece de muy muy buena calidad y también me he pedido un buff porque ya os he dicho que tengo uno de decadlón y bueno, pues este me ha valido 2,8 euros que también está muy bien hay muchos colores, muchos modelos para elegir bueno, pues yo cogí este a poner el primer que pille porque había 40.000 y yo dije, va, cualquiera porque para dormir pues este mismo está fenomenal porque mirad lo que estira es toda de siesta al infinito y más allá y bueno, pues ya os contaré qué tal si funciona bien, si no funciona bien pero bueno, 2,8 euros también en Aliexpress y bueno, ahora ya sí que vamos a pasar a la cuestión del vídeo porque diréis, estás enrollando mal como de costumbre y cuando no me enrollo y bueno, os voy a contar con qué me he lavado el cabello que es lo que he hecho hasta ahora que ha sido lavarme el cabello con el champú de Singular Olivia que ya lo enseñé hace poquito el escandaloso, el de volumen la cajita es esta lo podéis encontrar en Wabi Curly Style el jabón, ya sabéis que me gusta mucho el jabón y el champú sabéis que es champú, que no el jabón jabón no podemos darnos en el cabello, ¿vale? porque aunque no os lo creáis al saponizar al hacer la mezcla y saponizarse el jabón la sosa no se muere y es mucho más fuerte que un sulfato o sea, no me digáis qué cosa química prepara y aquello que se convierte en algo más fuerte con sulfato aún que nos va a resecar mucho más el cabello y bueno, pues me he lavado con este champú un sólido de Singular Olivia que siempre os lo digo que igual y que alimenta y bueno, y me he puesto este acondicionador de Beauty and Planet que es de, que esto es nunca, de Karité y creo que lleva aceite de coco o algo así no lo recuerdo ahora pero bueno, este lo compré en Primapris el precio es baratito 2,95 o algo así me gusta bastante está muy bien y bueno cunde bastante huele bien desenreda bien bueno, pues sin más sin más está correcto y bueno, chicas vamos a empezar a definir y qué voy a hacer hoy pues os lo voy a contar porque va a ser una definición hiper extra rápida porque bueno son ahora mismo las 4 y 10 de la tarde 4 y 10 y yo a las trabajo esta noche mira, tengo un poquito de enredillo trabajo esta noche y me apetece pues ahora sentarme a descansar un poco a lo que se dice estirar un poco la pata en el sillón y bueno estaba pensando que en qué producto me iba a definir porque bueno eso es lo que tiene tener un montón de ellos que tienes mucho para elegir producto y al final no sabes con este no que ya lo he hecho hace poco con este no que es muy caro con este no que es muy malo con este me gusta menos con este me gusta más con bueno, pues hoy pues voy a definir con uno que os acabo ahora mismo de describir pues con uno que es muy caro chicas y os voy a contar por qué voy a definir con él pues voy a definir con él porque hasta las definiciones que he hecho con este producto me han gustado mucho pero mucho y cuando digo mucho digo mucho es un producto que seca muy rápido que se tarda muy poquito en definir con él pues porque no voy a hacer ni particiones simplemente lo voy a repartir y de todas las y así de todas tengo aquí un enredo gordo pero gordo ¿eh? y también voy a coger el el de Edman a ver si es aquí abajo es ahora ya está y bueno pues este producto ya no sé qué os estaba diciendo se me ha ido un poco la especia bueno os decía que seca rápido no voy a hacer particiones hasta ahora todas las definiciones que he hecho con él me han quedado bonitas no he utilizado nunca el Dyson con este producto que ya os digo que seca muy rápido y espero que con el Dyson seque aún más rápido y bueno yo para mí es a no ser por el precio pues es uno de de los productos que tengo de definición que más me gustan que más le gustan a mi cabello ¿eh? caro sí caro ya sabéis que ya os lo he dicho que es la vignagera solamente os he hecho creo que un vídeo con él cuando lo compré cuando los trené creo que no he hecho más vídeos con este producto y bueno no he querido hacer mucho vídeo con él entre otras cosas pues porque es muy caro y a mí me da mucha cosilla recomendaros productos que 50 centímetros 50 centímetros ya estamos con los centímetros que 50 mililitros valgan creo que son 16 euros y medio 17 euros una cosita así más gastos de envío ojo cuidado bueno tampoco lo he puesto muchas veces no me lo he aplicado muchas veces al cabello no he definido muchas veces con él por un motivo y os lo voy a explicar pues porque lo tengo reservado o sea esto es como de para cuando vaya a un sitio que yo quiera ir con una definición muy bonita bueno pues eso lo que hacemos normalmente la gran tontería que hacemos normalmente con la colonia buena la tenemos guardada y a diario nos damos la del mercadona la barata esto que es muy bueno no me lo voy a poner porque es bueno y caro y no quiero que se me estropee y no lo voy a usar este bolso bueno también reservadito por grandes ocasiones grandes ocasiones son todos los días a ver hoy estamos aquí a lo mejor mañana no así que no hay más mejor ocasión que hoy para ponerte tu perfume favorito y caro tu color o sea tu perfume tu colonia tu anillo bonito tu vinagera que te gusta tus zapatos guays vamos a ver vamos a dejar de guardar las cosas buenas y bonitas para grandes ocasiones porque grandes ocasiones son todos los días porque todos los días tenemos que celebrar que estamos aquí y bueno pues hoy me lo voy a poner por eso por todos los motivos que os he dado anteriormente y porque me apetece porque me da la gana porque lo tengo reservado y no lo voy a reservar me lo voy a dar ¿vale? y bueno con toda esta chachara que os estoy metiendo pues ya tengo el cabello un poco oreado cosa que a mí no me gusta y lo voy a mojar un poquito para tenerlo húmedo y ahora después de haber contado toda esta historia ya sabéis mi teoría de que el día que quieres que algo te quede bien te queda mal porque es que esto es así el día que te esmeras con la comida porque tienes invitados o se te quema o te quedas sosa o sala o de saboría pues a lo mejor hoy que yo estoy aquí diciendo las maravillas de la viznaguera pues resulta que no me queda el cabello tan bien como yo espero pero bueno allá vamos y voy a poner un poquito de este living que tampoco he puesto nunca este living con la viznaguera porque bueno ya os digo que la viznaguera la última vez que me la puse fue el 12 de junio 12 de junio que estuve de comunión y bueno pues nada voy a poner mirar voy a coger este living para todo el cabello no quiero sobrecargar mucho el cabello no quiero aportarle peso quiero que quede bastante como os diría yo ligerito liviano que quede que quede suave que quede bueno pues que no quede pesado voy a coger una gota pero que vais a ver que gota va a ser bueno me he pasado no quería coger tanto mirad este poquitín para la parte de arriba de la cabeza voy a frotarlo para la parte de arriba mejor dicho para la parte de adelante para la parte a la que no le ha llegado producto y bueno chicas pues más o menos lo voy a repartir con mi cepillo de aliexpress de setenta y tantos céntimos que ya me habéis preguntado por el muchas que el enlace lo tenéis en el vídeo donde lo enseñé y que en este vídeo también lo pondré y bueno chicas pues más o menos así bien repartidito el producto vamos a separar un poquito el cabello de del coco a ver voy a peinar también así por detrás vamos a separar yo creo que más o menos estamos consiguiendo levantar bien todo el cabello despegarlo y también la parte de aquí adentro bueno metemos un poquito dedos yo os he dicho que no voy a hacer particiones y no las voy a hacer simplemente voy a hacer lo que hice en la definición que hice con este producto las chicas a las que yo solo veía bueno a algunas le iban a otras no le iban o sea yo puse cuatro pulsaciones para repartir por todo el cabello y luego lo que hice fue otra más para hacer scrunch y va a ser exactamente lo mismo que haga hoy así que bueno voy a secarme las manos no se me caiga el bote al suelo y tengamos aquí un disgusto y lloremos todas a cuajo bueno sobre todo yo a cuajo a moco pelado y bueno pues lo que yo esperaba no sale no sale ¿por qué no sale? porque está pegado porque como no lo uso desde junio pues esto se ha quedado aquí un poco pegado que ya me pasó también en junio que era incapaz de que saliera el producto y tuve que abrir el bote y aquí montarme nada no hay manera mirar voy a parar un poco la cámara voy a ver si soy capaz porque si no os tengo aquí una hora y media viendo como no abro el producto bueno chicas prueba superada he quitado el taponcito este de aquí arriba esto y aquí estaba como pegadito el producto y aquí dentro también había quedado así como un mojoncillo y bueno pues lo he quitado y esperemos con la salga a ver digo que prueba superada porque apretarse un poco y parece que ya quiere bajar mirad una pulsación una estáis viendo lo que pongo ¿vale? voy a repartirla en mis manos voy a repartir por aquí voy a coger otra una pulsación huele muy bien huele como a hierbitas no sé pero es un olor muy fresquito luego cuando acabe de definir en el ratito este que siempre os digo que espero a que se asiente el cabello aprovecho para tomarme el café que no me lo he tomado que está ahí mi marido esperando que se lo lleve pues que se espere o que se lo haga él también y hago una captura en el móvil de los ingredientes que lleva este producto y bueno pues os la leo mirad dos pulsaciones ahora esta es la tercera vamos a por la cuarta cuatro me da la impresión de que este producto con el paso del tiempo lo tengo más o menos desde enero no sé cuándo caducará tengo que mirar a ver la fecha de caducidad porque tiene ingredientes muy naturales no siendo que caduque antes que uno normal y lo tengo yo aquí tan reservado tan reservado que al final va a ir a la basura por caducación pero bueno bueno pues lo que os decía que luego ya leo los ingredientes que tiene que creo que ya os lo he dicho pero bueno os lo voy a repetir y vamos a repartirlo bien con el peine vamos a intentar que todo nuestro cabello reciba su porción de virnaguera que creo que más o menos así estaría por aquí también estáis viendo que hoy ni particiones ni particionan ni nada vamos a ver voy a poner así un poquito como la raya esto hacia atrás y voy a coger otra pulsación más para hacer un poquito de scrunch con él estáis viendo que el cabello está vamos como si no lo hubiera puesto absolutamente nada de nada así que bueno vamos a por la pulsación uy salió disparada yo creo que ha salido muy chica porque se me ha disparado vamos se me ha disparado se me ha resbalado así el dedo y le he dado de medio lado a ver voy a poner un poquito más porque es que esto no es hacer trampas es que no había caído lo suficiente y con este poquito voy a empezar a hacer un poquito de scrunch scrunch bien de scrunch lo que hoy no voy a hacer va a ser darle con la toalla para retirar un poquito ni de humedad ni de producto porque el pelo no está ni muy húmedo ni apenas tiene producto como habéis visto que he puesto cinco pulsaciones en total pero son pulsaciones minúsculas a ver una pulsación de muchos productos que utilizo son más grandes que una de este al contrario una pulsación de los productos de muchos productos que yo tengo sale más producto que las cinco de este bueno chicas vamos a hacer así un poquito de scrunch de entrada estoy viendo que tengo para aquí los pelos así como que no me gustan o sea que se están juntando en pelo fino no sé por qué pero bueno así es bueno bien de scrunch bien de scrunch aquí arriba a ver si esto levantara un poco cogiera forma quedara un poquito a la raíz en vez de tan plana un poquito más rizada y bueno voy a secar aquí con vosotras para que veamos cómo va rizando si es que quiere rizar que ya me está dando miedo porque os he dicho tantas virtudes de este producto que tanto me gusta y la verdad es que lo estoy notando un poco rarunillo pero bueno vamos a poner el secador que lo tengo aquí espero que tarde muy poquito en secar porque ya veis que esto y nada esto lo mismo que es como si no me hubiera puesto a ver que se me ha preparado aquí un nudo un poco considerable ya está y nada chicas voy a secar primero raíces con temperatura bajita solamente le voy a poner un puntito de calor también con velocidad a un puntito o sea lo mínimo de lo mínimo y vamos a ver que pasa ya está ya está ya está ya está Gracias. Bueno, chicas, se me ha puesto el objetivo ampliado porque al poner el secador se me ha empañado y lo he abierto y lo he cerrado porque no se desempañaba, pero bueno, mirad, así es como está el cabello. Habéis visto que he puesto muy poquito, muy poquito producto, el cabello está muy suave, a pesar de que este producto lleva proteína, como he puesto muy poca cantidad, no me lo ha dejado de momento resequillo y bueno, pues no voy a hacer nada, voy a poner el café, eso sí, me lo voy a tomar a vuestra salud con un cacho de arroscón de reyes, sí señoras, arroscón de reyes, porque he ido al Mercadona y había arroscón de reyes, a mi marido le gusta el arroscón de reyes y hemos comprado un arroscón de reyes, vamos a celebrar los reyes por anticipado. Y bueno, pues ahora dentro de nada vuelvo por aquí, en lo que me tomo el café, vemos cómo está el cabello, bueno, me voy a girar para que lo vayáis viendo, así está, muy sueltito, está el cabello muy suelto, muy como, como muy pomposo, o sea, como sin ningún tipo de peso, sin ningún tipo de nada y bueno, sinceramente, de las veces que he definido con la vendaguera, que ya os he dicho que no he definido muchas, puede que sea la vez que menos me esté gustando, de momento, pues por eso que os he dicho antes, porque veo que está así como los mechoncillos, como más separadines, pero bueno, más separadines, más finitos, pero bueno, esto es como termina, no como empieza y esperemos que termine bien y no sé si ponerme aquí arriba una pinza, porque ya queda un poco apachurraíllo esto, pero bueno, yo creo que no, venga, como quede, quedó, total, pues ahora vuelvo, darme 15 minutos, vengo enseguida. Bueno, chicas, pues ya estoy aquí, sí que está plano por aquí arriba, ya os dije que dudaba entre ponerme la pinza o no ponérmela y no me la he puesto y bueno, así es como tengo el cabello y os voy a contar que he estado buscando una, he hecho una captura de lo que dice el fabricante de la viznaguera sobre el producto. Creo que antes os he dicho que llevaba proteína, pues no, he metido la pata, pero hasta el fondo, no lleva proteína, ¿vale chicas? Y bueno, aquí nos pone, esperar, a ver, define, activa, nutre y define, activa, nutre y define los rizos y ondas sin apelmazar. Fórmula All Free que actúa sobre la cutícula capilar en cada uso, reduciendo el encrespamiento y aportando brillo y definición con propiedades activadoras del crecimiento, gracias a la esencia de romero. Y luego vienen los ingredientes que entre otras cosas lleva aloe vera como primer ingrediente, si nos va la aloe vera, pues olvidaros de este producto porque no lleva agua, lleva aloe vera. Hidrogid extracto, o sea, extracto de arroz, ya sabéis que dicen que si el agua de arroz lleva proteína, no, no lleva proteína, lleva otra cosa que ahora no recuerdo que es, que sí que nos hace bien en el cabello, pero no son proteínas, ¿vale? Peztin, que es peztina, que es para una especie de espesante, para que el producto no sea tan tan líquido y además queda como pegajosillo. Rosemary, rosemary, ahora no sé leer, a ver, rosmarinus, es que como viene, yo creo que viene en latino, vaya usted a saber, ya es que ya estamos pasando de nivel, ya no es ni inglés, ya es otro idioma, que esto es el romero. Bueno, y luego pone aceite esencial de romero, benzina alcohol, ta 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 ta, y bueno, así que llame la atención, esos son los ingredientes que lleva, certificado ecológico. Y bueno chicas, pues así es como me ha quedado el cabello, y así es como voy a colocarlo un poquito, voy a sacudir, que la verdad es que no hay mucho que sacudir, voy a, no tiene apenas cas, tiene muy poquito cas, muy poquito, el rizo está súper 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 suave, colocamos así un poquito el cabello, en plan de vamos a mullirlo, y que me contáis, a ver, sinceramente os digo, uy, que plano se me ve, por favor, vamos a ponerlo así, que queda como más disimuladito. De todas las definiciones que he hecho con este gel, es la que menos me ha gustado, tampoco es que haya hecho muchas, porque ya os he dicho que bueno, lo tengo como reservado, pero bueno, que no está nada mal, lo que no me ha gustado ha sido lo planito que me ha quedado aquí arriba, si hubiera quedado con un poquito más de volumen, pues no hubiera quedado tan mal, bueno, ahora está un poco como más decentillo. Tiene volumen, como estáis viendo, está súper súper suave, el cabello está como si no lo hubiera puesto absolutamente nada, no parece que le haya puesto nada, porque realmente habéis visto lo que le he puesto, cinco pulsaciones, que soy nada, esto es lo mismo, y bueno, perdonad, ha fallado esto, esto es lo que ha fallado, que ahora lo voy a poner yo así, voy a poner yo ahora aquí la pizca, está así un poquito, para ver si levanta aquí un poquito, y bueno, pues la verdad es que el cabello a mí sí que me gusta, está bonito, está suave, está sobre todo muy natural, con volumen, con brillo, y bueno, ya me diréis vosotras, que claro, normal, con el precio que tiene, pues tiene que hasta que ponernos la lavadora, y sí, tenéis toda la razón, os doy la razón, y bueno, voy a girar un poquito para que lo veamos por detrás, a deciros que el roscón del Mercadona está, chachi piruli, buenísimo, 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 o sea, esto es un inciso, como estáis viendo, muchísimo, muchísimo más rico que en navidades, porque es que en navidades estas cosas ya no nos entran, y hoy estaba delicioso, bueno, voy a girar un poco, que aquí atrás no ha roto el cas, lo estoy notando, el poco cas que tiene, estoy notando que está así como un poquillo tiesillo, a ver, voy a ponerlo así un poco y a darle unos meneillos, y vosotros lo estáis viendo, yo no, voy a poner un poquito de azul, para que veáis cómo está el rizo, sí que ha quedado el rizo como más estrechito, pero está súper amoroso, súper amoroso, mirad, aquí adelante, pues poco bonito, y bueno, chicas, pues no tengo mucho más que deciros, sino que hoy he puesto la vindaguera sin ser un día especial, porque me ha dado la gana, porque para eso, a ver que me pongo más lejos, porque para eso lo tengo, y porque para eso, bueno, pues siempre es un día especial, porque estamos aquí y hay que vivirlo, y bueno, pues os cuento qué es lo que he hecho en esta rutina, que ha sido muy muy rápida, como habéis visto, sin particiones, sin nada, he puesto el jabón escandaloso de Singular Olivia, que me gusta bastante, ya sabéis que me gusta tanto el champú como el olorcito que tiene, que bueno, pues es un extra, el acondicionador ha sido el de Beauty and Planet, el jabón lo podéis conseguir, bueno, yo os voy a dejar enlaces de todo, de dónde lo podéis comprar, ¿vale? El jabón lo podéis comprar en Wabi Cool Style, el acondicionador este, yo lo he comprado en Prima Pris, aunque si no tenéis ningún Prima Pris cerca de, en vuestra ciudad, lo podéis encontrar en Primor, en Druni, bueno, y no sé dónde más, me imagino que en muchos más sitios, pero bueno, en Prima Pris está súper bien de precio, después he puesto un poquito del living de Kerakane, que lo compré en Look Fantastic, y bueno, pues la vindaguera, que en este momento, ahora mismo os digo dónde lo compré, porque digo, no me acuerdo de dónde, pero sí que me acuerdo porque lo miro en la página donde he mirado de qué estaba hecho el producto, se llama Método Curly, es así rosita, y bueno, os dejaré también el enlace de dónde lo he comprado, ¿vale, chicas? Y bueno, pues muchos besitos para todas, un like, porfa, de nuevo daros las gracias por la acogida que habéis dado al canal de Marquillate, no maquillate, Marquillate con Mar, siguiendo tutoriales, y bueno, deciros que también estoy por Instagram, que allí me encontraréis como Curly del Mar. Besitos, chicas, chao.